¿Qué? ¿Cómo han ido estas navidades? Ese turroncito, ese polvorón, ese bomboncito, ese ferrero rocher, ese turrón de su char. Nos hemos puesto... bien, nos hemos puesto como el Kiko. Pues bien, llega el momento de aligerar ya el cuerpo. Y para eso, vamos a contar con Karma Delgado, nuestra inspiradora en bienestar, que se ha hartado a polvorones estas fiestas, pero no se nota lo más mínimo. Nos va a explicar el secreto de todo esto. Karma, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en tu casa que no estás aquí en un plato? Bueno, no podía. O sea, hoy me ha sido imposible venir. Me hubiese gustado, porque la conversación que han tenido Shano y Boliches ha sido muy bonita. Es que... interesante. ¿Tú crees más en el amor armónico o en el amor sexual, Karma? Yo creo que... están ligados las dos. Pero si te dan a escoger... Si te dan a escoger, ¿con cuál te quedas? Ahora, en esta edad, ya el armónico. Ya tuve la época otra, la loca. Ah, ¿sí? Ah, interesante. Cuéntame, ¿cómo fue aquella época, Karma? ¿Vamos a bajar el cuerpo? Siempre... Bueno, a ver, hoy... Menos más que no he ido hoy al plato. Dime. Aligera tu cuerpo. Sí. ¿De qué? ¿De qué? No sé, de los excesos que hemos tenido. Ahora todo el mundo está con las restricciones, los detox... ¿Cuántos polvorones has comido, Karma? Pues, me he comido unos cuantos. Porque siempre pienso que hay que disfrutar de la comida. Y esto es una vez al año. Pero sin excesos, claro. Entonces, pues, noche buena. Yo que soy de padres andaluces, pues en casa se celebró la noche buena. Pues me comí un polvorón el día de Navidad también. Y creo que no me he comido muchos más. O sea, tres o cuatro no me he comido. Claro, la cuestión es... A ver, yo también, ¿eh? Yo, además, que... Consciente. Yo tengo un hijo pequeño. Tengo un hijo de 11 años. No voy a poner ahí a comer solo proteína y lechuga y ya está. Y nada. No. O sea, yo con mi hijo hemos comido polvorones. Hemos cogido el turrón ese de su char buenísimo. No quiero hacer promoción ni mucho. Porque está riquísimo ese turrón. Nos hemos pasado... Claro. Pero, es como todo, cuando vuelves a los hábitos saludables, el cuerpo se recupera rápido. El problema, ¿sabes cuál es? Karma. Cuando nos lo hemos saltado todo y ya no volvemos ya a los hábitos de antes. Es como si siguiéramos, ¿no? O sea, el eco de las Navidades sigue. Y entonces, como han sobrado unos polvorones, han sobrado unos turroncitos, pues da igual. Ya sea 20 de enero, yo me sigo comiendo polvorones, turrón, porque ha sobrado, ¿no? Y no recupero los hábitos. Claro. Yo me acuerdo que en casa a veces era verano y aún no había turrón. Y yo digo, ¿para qué tanto? Pero supongo que también la generación de mis padres, o de los tuyos, era la generación de una posguerra y no querían que faltase comida en la mesa, y menos en unas Navidades. Entonces, eso también, quieras o no, a las personas les cuesta coger hábitos, porque venimos de una generación de falta de comida. Entonces, eso es un trabajo interno que hay que hacer. Pero bueno. Así que, como todo el mundo se ha puesto ahora de polvorones y de turrones, estamos aquí, pues, con los detox y todas estas cosas. Y, a ver, yo no es que no crea en dietas, ya sabes que yo no creo, sino en hábitos de comida saludable. Y entonces, podemos ayudarnos con cosas naturales, como es el balance de ringana. Vamos entonces al grano, Karma. ¿Cómo aligeramos nuestro cuerpo? ¿Qué nos recomiendas para recuperarnos rápido de los procesos de Navidad? Exacto. A ver, coger los hábitos otra vez, naturales, ¿no? Pues, la proteína, la verdura, fruta, ejercicio, meditación, naturaleza, descanso, y luego, si queremos, pues, como que ayudar mejor a las digestiones, pues, coger un poquito de fibras, ¿vale? Entonces, ya la fruta y la verdura tienen fibra, pero si lo podemos ayudar también con el clés de ringana, no sé si pondrá aquí una presentación de lo que estoy hablando. No sé si la tienes por ahí. Hay una presentación, sí, hay unas fotos por ahí, mira. Ahí, mira, ese. Mira, esto es, son unos sobrecitos, serían como un batido que se... Bueno, pero no es un batido, es un complemento alimentario, ¿vale? Igual. Que entonces, lo único que podemos hacer es tomándolo, ¿vale? Esto tiene, es una vez al día, es como si te pusieses una botellita con ese líquido y te lo vas viviendo, ¿vale? Entonces, es a base de mango, piña, fruta de la pasión, todo frutas que tienen mucha fibra. Entonces, lo que nos hacen es ir más al baño y desinflama, ¿vale? Porque no deja de tener ese gusto a fruta y la fruta es la que hace que tengamos mejor muchas digestiones y luego vayamos naturalmente. Es lo único. O sea, que son escrituras naturales. Luego tiene también un poquito de hinojo. El hinojo va muy bien para calmar ese... Así que, lo mejor que podemos hacer es ayudarnos con primero, los alimentos saludables y el clarese de rentado. El pack C, que le llaman. Son 26 soles... Es que es un batido sabor suave y frutado, pero como tiene un puntito de anís, es un puntito anisado y está muy bueno. A mí me gusta. Y estos productores, recordamos, Karma, ¿dónde se pueden comprar? Karma. Pues supongo que el teléfono puede estar conmigo, ¿vale? Les puedo asesorar con el teléfono y podemos ponernos en contacto y así lo pueden hacer desde el link, que les doy yo, y yo les voy asesorando, ¿vale? Cualquier cosa. Además, si tienen problemas de alimentación, o sea, en el sentido de... Como tenemos lo de la cocina del Alex, las recetas, mejor dicho, las recetas de Alex, pues también asesoran a la gente para que cojan hábitos saludables. Pues sí, recordad que con Karma también tenemos abierto este curso, bueno, más que curso. Es un auténtico movimiento que hemos titulado La cocina consciente de Alex Comunica, donde a través de un grupo de Telegram, Karma, os va compartiendo recetas, contestando dudas, para que podáis gozar de una alimentación consciente, pero como he dicho, gozar de una alimentación consciente que puede ser muy sabrosa, muy deliciosa y que puede ser también dulce. Ahí están esos pasteles de chocolate, zanahoria, que aquí en la productora cuando los trajo Karma no duraron más de un día, entre otras cosas, porque yo, por ejemplo, la zanahoria me lo comí yo solo, en un día me lo comí yo, todo yo, todo yo. ¡Doy fe! Está muy bueno y no me engordé ni un gramo. ¿Por qué? Porque está hecho, siguiendo los pilares, la alimentación consciente de triple transformación, que es este curso al que ya pertenecen más de 500 personas en todo el mundo que están mejorando su vida, están perdiendo peso, pero no solo perdiendo peso de una manera rápida y no saludable, no. Están llegando a su peso ideal, que no es el que marca la ciencia, sino el peso ideal de verdad, de una manera saludable y sostenida y que además será perenne, duradera para toda la vida. Y eso se consigue gracias a la cocina consciente. Podéis apuntaros aún, el grupo está abierto con monitorización, asesoramiento diario de la propia Karma Delgado. Toda la información en alexcomunicatv.com y Karma, que es una inspiradora en bienestar, sabe qué productos son los que mejor convienen o más convienen a nuestro cuerpo y también al medio ambiente al planeta, que son los productos de ringana, que son 100% naturales, una auténtica maravilla. Además, funcionan, son eficaces, son rápidos, van muy bien. Cualquier cosa que necesitéis, asesoramiento, ahí tenéis el teléfono de la Karma Delgado. Ahí lo veis en pantalla. ¿Dónde está el teléfono? Ahí. 629-37-40-97. 629-37-40-97. Con el prefijo 34 delante. Si le llamáis o escribís desde fuera de España, Karma Delgado, que es inspiradora en bienestar, también la podéis seguir en Instagram como KarmaDelga15. Karma, seguiría charlando contigo, me encanta hablar contigo, pero es que la conexión no es muy buena. Entonces, mejor ya la semana que viene, te vienes aquí a Plató. Muy bien. Pues, la conexión en Plató, no hay problema con la conexión. Exacto. Aquí no falla la conexión. Muy bien. Un beso. Feliz año, Karma. Besitos. Igualmente. Chao. Gracias.